Más de 600 alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 05 participarán en la segunda edición de la carrera Coyotes, que organizará la paraescolar de atletismo de la institución y que tendrá verificativo el próximo viernes 23 de mayo por la mañana. Habla la coordinadora de la actividad, Luz Helena de la Tejera. Es la segunda carrera, la cual se va a llevar a cabo en punto de las 8 y media de la mañana. Es una carrera interna en la cual participan todos los alumnos y maestros y docentes junto con los administrativos de la institución. El recorrido de la carrera es de 4 kilómetros, saliendo del Covash, con un recorrido por las principales calles de Ciudad Fernández y parte de Río Verde. Y la meta sería frente a la presidencia de Ciudad Fernández. Informó que el objetivo no es quien gane, sino que todos los alumnos puedan involucrarse y hacer de este evento una carrera de tradición, pues es importante que todos tengan una actividad física como prioridad en algunos aspectos de su vida. También creemos que es importante promover los lazos de competencia sana y yo creo que ese es nuestro principal objetivo, la actividad física diaria en la juventud que tanto lo necesita. El eslogan de nuestra carrera es corre, trota o camina, pero termina. La idea es que los 750 alumnos participen.